Como parte de nuestra Escuela Virtual de Canto Coral y en alianza con la Embajada de Alemania en Venezuela, tendremos este sábado 31 de julio a las 12 del mediodía a tres grandes maestros internacionales, Kathy Romy de los Estados Unidos, Heriber Brewer de Alemania y Abraham Mabreu de Venezuela, quienes estarán en una interesante conversación con la maestra María Guinan sobre el repertorio sinfónico coral del gran maestro alemán Johann Sebastian Bach. Visita nuestra página web y toma parte en esta maravillosa experiencia. Gracias.